Esta mañana de lunes me da mucho gusto que esté con nosotros Alma Rosa López, directora de la Beneficencia Pública. Muy buenos días Alma, gracias por estar con nosotros en esta primera emisión de las noticias. No, buenos días a ustedes y muchas gracias por haberme invitado. Y que nos trae muy buenas noticias y yo quiero que escuchemos muy bien la participación que va a tener Alma Rosa con nosotros porque muchas veces desconocemos de qué se trata la Beneficencia Pública, a qué se dedica o qué podemos encontrar ahí. Y créame que nos puede servir de mucho conocer y compartir la información que aquí podemos obtener porque hay acciones buenas de corazón que se hacen que van encaminadas a la atención de diferentes grupos vulnerables. Así es, de hecho los apoyos que nosotros ofrecemos son para las personas que no tienen ningún tipo de apoyo o seguridad social médica. Entonces esto es bien importante porque es para los que menos tienen definitivamente la Beneficencia Pública. Al ser gratuitos, pues obviamente se busca beneficiar a las personas que realmente tienen pobreza patrimonial, no a las personas que no quieren pagar. Yo soy bien clara en eso, la Beneficencia Pública es para quien no tiene, no para quien no quiere pagar. Entonces ahí es una gran diferencia. ¿Y cómo le hacen ustedes para conocer realmente a estas personas? Porque, híjole, a veces tenemos esta necesidad que decimos, no tengo, no cuento con este recurso, ¿a dónde puedo acudir para que me ayuden y a qué tipo de personas ustedes pueden ayudar? ¿O con qué tipo de problemas pueden ayudar a estas personas? Pues mira, nosotros los apoyos que tenemos en la Beneficencia Pública son, la mayoría son médicos, por así decirlos. Tiene que ver con tu día a día. Por ejemplo, las sillas de ruedas todoterreno, sillas de parálisis infantil, parálisis de adulto, muletas, sillas de baño para adulto, aparatos auditivos. Tenemos un programa especial que son procesadores cocleares. Tenemos prótesis de rodilla primaria, prótesis de rodilla de cadera, prótesis de mama, prótesis de mama interna e externa. Tenemos andaderas, tenemos muletas. Entonces, tiene que ver más con el cómo te ayudamos para que tu día a día puedas moverte tú solo, ¿no? Entonces, de eso se trata básicamente los beneficios que damos, los apoyos en Beneficencia Pública. Y si ahorita alguna persona requiere de algunas de las herramientas que nos estás compartiendo, Alma, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿A dónde se pueden dirigir? Mira, yo muchas veces les digo que lo primero que deberían de hacer es llamarnos al 6677-1461-28, son nuestras oficinas en Palacio de Gobierno. Estamos en la planta baja, justo, bueno, yo así lo digo. En cuanto suben las escaleras en frente del tren, del lado derecho, ahí estamos, Beneficencia Pública. ¿Por qué? Porque luego van a pedir informes. Les digo, no vengan dióquis, mejor hablen por teléfono. Ya nosotros les decimos que básicamente tiene que ver con tu copia del CURP, copia de comprobante de domicilio actualizado, copia de una identificación con copia y dictamen médico según sea el apoyo que están buscando. Pero, pues, para cortar distancia, el teléfono, 6677-1461-28. Y ya nosotros los vamos orientando. Porque, por ejemplo, también hacemos nuestras jornadas para operaciones de cataratas. Entonces, muchas veces dicen, es que vengo a apuntarme. O sea, de verdad, yo les digo, yo les quiero facilitar. Sí, así, oye, ¿me puedes apuntar? Sí, mira, tal día. Entonces, ya nosotros vamos haciendo nuestra lista y les vamos dando los informes sin necesidad que se tengan que desplazar. Y también nos adelantaba, Alma, pues que ahorita tienen una campaña bien importante. Sí, ahorita tenemos una campaña súper importante y queremos invitarlos a todas las personas que nos están escuchando, que si conocen a alguien o si ustedes mismos padecen de, o que tienen esta necesidad, estamos teniendo una campaña de prótesis de mama, es de reconstrucción. Hayas tenido cáncer o no importa cuál haya sido el motivo, tuviste una mastectomía, nosotros te podemos ayudar con las operaciones que son completamente gratis. Tenemos el apoyo de un súper doctor, el cirujano, el doctor Pérez Hebreros, que es el que está donando su tiempo y su talento para apoyar a todas estas mujeres que necesitan de este tipo de operaciones. Y es lo mismo, lo único que tienen que hacer es llamarnos 6677-1461-28 y nosotros les vamos a decir cuáles son los pasos a seguir, ya que el doctor las tiene que valorar, tiene que ver si son las candidatas y de ondas para este tipo de procedimientos que nosotros vamos a hacer. Y pues tienen de aquí a el 29 de febrero para anotarse con nosotros. ¿Cuántas mujeres podrán tener la oportunidad de ser intervenidas? 30 personas, 30 mujeres. Porque es alto el costo también que se requiere para una cirugía de este tipo. Sí, fíjate que sí, sí es alto y me enorgullece decirles que los beneficios y apoyos que da la beneficencia pública son del más alto nivel. Nos lo han dicho los traumatólogos que también hemos hecho jornadas de prótesis de rodilla o de cadera. O sea, son las prótesis que se ponen en lo privado. O sea, las que les cuesta más de 100 mil pesos, esas son las prótesis que nosotros tenemos en la beneficencia pública. Que no crean que por ser beneficencia pública te vamos a dar algo de mala calidad. Para nada. Ya sea la prótesis externa de mama, la prótesis interna, los procesadores cocleares también. O sea, tienen alrededor un costo de 300 mil pesos, los aparatos auditivos. O sea, todo, todo es de primera calidad. La verdad es que eso es, pues todavía es un plus. Y me ha tocado estar en algunos eventos. He tenido la oportunidad de estar ahí y que realmente son personas que lo requieren. Hay una valoración muy importante, pero si usted considera que puede ser una candidata que le realicen esta cirugía, yo creo que es muy importante que sí se acerque con nuestros amigos de la beneficencia pública para que usted pueda tener una mejor calidad de vida. Eso siempre va a ser lo importante de poder estar acudiendo a este tipo de lugares. ¿Nos recuerda, Salma, el número de teléfono a quien se pueden dirigir para poder ser candidatas a esta cirugía? Claro que sí, es 6677-1461-28. O igual se pueden meter en Facebook, Beneficencia Pública del Estado de Sinaloa. Ahí cualquier cosa, nosotros estamos pendientes para contestarles. Ay, pues esas son muy buenas noticias para iniciar esta semana, así que acérquense a la beneficencia pública para que puedan ser apoyadas, insisto, y tener una mejor calidad de vida. Alma Rosa López, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Y que no sea la única vez que sigan siendo más veces con buenas y mejores noticias. Con usted, yo regreso feliz a promover los apoyos. Y conocer más de lo que realizan ustedes en la beneficencia pública. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Nos vamos a pausa y regresamos a las noticias TVP.